Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campana para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video Noé, ¿quién no ha escuchado la increíble historia de este importante personaje bíblico? El hombre que construyó un arca imposible para salvar a gran cantidad de animales a sí mismo y a su familia de un diluvio descomunal que inundaría la tierra hombre que según las religiones abrámicas dio origen por medio de sus hijos a toda la humanidad actual después del diluvio que acabó con todas las especies humanas y animales de la tierra Hola amigos, bienvenidos Noé fue un legendario personaje perteneciente a las leyendas hebreas célebre por salvar su vida, la de su familia y la vida de gran cantidad de animales en una embarcación de madera que resistió la embestida de las furiosas aguas del diluvio ¿Pero quién fue realmente este personaje elegido por Dios? ¿Será que la Biblia realmente nos está contando su verdadera historia? ¿O será que Noé tendrá otra historia oculta? Para conocer la verdad de este legendario personaje los invito a ver este gran documental El Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia cristiana y el Tanaj de los Hebreos Es en estos escritos donde se nos da cuenta de la leyenda de Noé En el libro del Génesis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10 Pero es en el capítulo 5 donde se nos menciona sobre el nacimiento de Noé En este capítulo 5 versículo 28 nos menciona de manera literal lo siguiente Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé diciendo Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Dios maldijo Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas Y fueron todos los días de Lamec 770 y 7 años y murió Y siendo Noé de 500 años engendró a Zen, a Can y a Jafete La Biblia nos menciona como Noé fue hijo de un patriarca llamado Lamec Y de como su abuelo paterno fue el patriarca antideluviano llamado Matusalén Mas la Biblia no nos menciona u omite el nombre de su madre Para conocer del nombre de su madre debemos revisar un libro apócrifo Conocido como el libro de los jubileos Este libro en el capítulo 4 en el verso 27 donde se nos menciona como la madre de Noé se llamaba Bethenus Esta parte literalmente sería la siguiente En el jubileo decimoquinto en el tercer septenario tomó por esposa Lamec a una mujer llamada Bethenus Hija de Baraquiel su prima Esta le parió un hijo en este septenario al que llamó Noé Pues se dijo Este me consolará de todo mi pesar y todo mi trabajo Así como de la tierra que maldijo el Señor Teniendo estas referencias nos damos cuenta como el padre de Noé fue Lamec Y su madre fue una mujer llamada Bethenus Noé siendo un hombre de gran edad tuvo tres hijos El libro del Génesis en el capítulo 5 en el verso 31 nos menciona como Noé de 500 años tuvo tres hijos varones A Zen, Can y a Jafet Mas no se menciona sobre la esposa de Noé Por ende no se sabe quien fue y como se llamó la madre de Zen, Can y Jafet Para saber quien fue la esposa de Noé y madre de los tres hijos de Noé Acudimos nuevamente al libro apócrifo de los jubileos Donde en el capítulo 4 versos 33 nos menciona lo siguiente Y en el jubileo vigésimo quinto tomó Noé por esposa a una mujer de nombre Enzara Hija de Barakiel, su prima En el año primero del quinto septenario En el año tercero le parió a Zen En el quinto a Can Y en el año primero del sexto septenario le parió a Jafet Como nos podemos dar cuenta la esposa de Noé fue su prima llamada Enzara Y por ende la madre de los hijos de Noé fue Enzara Según la Biblia en el libro del Génesis en el capítulo 6 versos 8 y 9 Se nos menciona como Noé el último patriarca antielubiano Fue un varón justo y perfecto en sus días Siguiendo a Dios Por esto Noé halló gracia delante del Señor Gracia que lo llevaría a ser elegido para cumplir el plan de salvación del Señor Pero realmente como era la vida de Noé en su época Según se cree Gracias a lo que podemos encontrar en la Biblia Y en los demás escritos de origen hebreo Noé fue el último patriarca antes del diluvio Y aunque siempre se presenta a Noé como un campesino dedicado al campo Vestido con ropas o mantas viejas Cuyo liderazgo cubre a solo su núcleo familiar Pero realmente al ser un patriarca Es seguro que fuera como un cacique o jefe de un clan numeroso de personas Así que su hegemonía no cobijaba solo a su núcleo familiar principal Sino también a un grupo posiblemente numeroso de personas Noé fue posiblemente un jefe de una aldea Fue un hombre justo elegido por Dios para llevar su plan de salvación en medio de la destrucción Pero será que por solo ser justo Y cuyo actuar con respeto a las leyes divinas fue verdadero Entre todos los demás humanos Le bastó para ser elegido por el creador O será que hay algo más interesante dentro de la vida de Noé Que le llevará a tener prevalencia ante los demás Pues según algunas investigaciones Al parecer Noé era diferente de los demás hombres No por su creencia Sino por su apariencia e intelecto Y tenía una vida más interesante Que la que nos menciona la Biblia Uno de los secretos que lleva el personaje de Noé consigo Es aquel que al parecer no era un ser humano normal Al parecer Noé tenía algo que lo hacía ser diferente Pues al parecer Noé era un semidios Es decir, Noé era mitad hombre y mitad Dios Pero a qué se debe esto Bueno, al parecer Noé tenía un padre diferente Es decir, existe la posibilidad de que Lamec no sea el padre de Noé Y que el verdadero padre de Noé sea un ser divino Esta referencia la podemos encontrar en un libro apócrifo de origen hebreo Escrito alrededor del siglo II antes de Cristo Este libro es conocido como el libro de Enoch Que contiene un fragmento del libro perdido de Noé Este libro nos menciona sobre el sorprendente nacimiento de Noé lo siguiente Pasado un tiempo tomé yo en Enoch una mujer para Matusalén, mi hijo Y ella le parió un hijo a quien puso por nombre Lamec diciendo Ciertamente ha sido humillada la justicia hasta este día Cuando llegó a la madurez tomó Matusalén para él una mujer Y ella quedó embarazada de él y le dio a luz un hijo Cuando el niño nació su carne era más blanca que la nieve Más roja que la rosa Su pelo era blanco como la lana pura Espesa y brillante Cuando abrió los ojos iluminó toda la casa como el sol Y toda la casa estuvo resplandeciente Entonces el niño se levantó de las manos de la partera Abrió la boca y le habló al señor de justicia El temor se apoderó de su padre Lamec Y huyó y fue hasta donde su padre Matusalén Le dijo He puesto en el mundo un hijo diferente No es como los hombres sino que parece un hijo de los ángeles Del cielo Su naturaleza es diferente No es como nosotros Sus ojos son como los rayos del sol Y su rostro es esplendoroso Me parece que no fue engendrado por mí Sino por los ángeles Y temo que se realice un prodigio durante su vida Ahora padre mío Te suplico y te imploro Que vayas al lado de Enoch nuestro padre Y conozcas con él la verdad Ya que su residencia está con los ángeles Así pues cuando Matusalén hubo oído las palabras de su hijo Vino hacia mí En los confines de la tierra Porque se había enterado que yo estaba allí Gritó y oí su voz Fui a él y le dije He mi aquí hijo mío Porque has venido hacia mí Me dijo He venido hacia ti debido a una gran inquietud Y a causa de una visión a la que me he acercado Ahora escuchadme padre mío Le ha nacido un hijo a mi hijo Lamec Que no se parece a él Su naturaleza no es como la naturaleza humana Su color es más blanco que la nieve Y más rojo que la rosa Los cabellos de su cabeza Son más blancos que la lana blanca Sus ojos son como los rayos del sol Y al abrirse han iluminado toda la casa Se ha levantado de las manos de la partera Ha abierto la boca Y ha bendecido al Señor del cielo Su padre Lamec Ha sido presa del temor Y ha huido hacia mí No cree que sea suyo Sino de los ángeles del cielo Y he mi aquí Que he venido hacia ti Para que me des a conocer la verdad Después de la profecía mencionada por Enoch Con respecto al diluvio Y las transgresiones que se vieron Nos menciona lo siguiente Ahora di a Lamec Él es tu hijo en verdad Y sin mentiras Es tuyo este niño Que ha nacido Que le llame Noé Porque será vuestro descanso Cuando descanséis en él Y será vuestra salvación Porque serán salvados Él y sus hijos De la corrupción de la tierra Causada por todos los pecadores Y por los impíos de la tierra Que habrá en sus días Es realmente evidente Y sorprendente Como en este libro O escritos de origen hebreo Que tiene más de dos mil años De antigüedad Se menciona como fue El sorprendente nacimiento de Noé Nacimiento muy diferente A cualquier nacimiento humano El texto nos menciona Como el niño Tenía una piel blanca Como la nieve Siendo realmente Una piel de una blancura sonrosada Una cara resplandeciente Sus cabellos blancos Como la lana brillante Sus ojos al abrirlos Eran como soles Que despedían tal luz Que iluminó la casa Y si no fuera poco El recién nacido Noé Se levantó por sí solo De las manos de la partera Abrió la boca Y bendijo al Señor Dios Mostrando con estos prodigios Que Noé era un humano común Fue tanto el prodigio De su nacimiento Que Lamec al verlo Supo que no era su hijo Pues se dio cuenta De como su naturaleza No es como la humana Sino como la de los ángeles Y hasta Lamec le dijo a su padre Que él pensaba Que Noé no era su hijo Sino de los ángeles Pues era igual a ellos Este nacimiento de Noé Es bastante parecido Al nacimiento de Caín Descrito también En un libro apócrifo Llamado El libro De la vida De Adán y Eva Como nos podemos dar cuenta El padre de Noé No es Lamec Realmente es un ángel Del cielo Pues es bien sabido Según las antiguas Escrituras hebreas Encontradas en la Biblia Y en los libros apócrifos Como los ángeles Hijos de Dios Descendieron del cielo Tomaron mujeres mortales Como esposas Y tuvieron hijos gigantes Con ellas Esto según estos textos Empezó a suceder En los tiempos de Jared Padre de Enoch Patriarca que pudo haber vivido Hace unos 180 mil años atrás Los encuentros sexuales Entre ángeles y humanos Siguió sucediendo Desde entonces Hasta hace unos pocos miles De años atrás Pero si el padre de Noé No fue Lamec Entonces ¿Quién pudo ser? El libro de Enoch Nos pone de manifiesto Que fue un ángel Pero no nos dice Cuál fue Y no se encuentra Texto alguno Que nos mencione Directamente El nombre del ángel Padre de Noé Por esto Es necesario Recurrir a las religiones Antepasadas de la hebrea A la mesopotámica Donde los sumerios Y los acadios Comparten con los Hebreos Parte de sus mitos Y leyendas Así que Para buscar Una luz Con respecto A la naturaleza Vida Y paternidad De Noé Recurriremos A un poema Escrito en Acadio Conocido como El poema de Atrahasis Nombre que traduce El muy sabio Este poema Que habla Sobre la vida Primitiva de la humanidad Y de la destrucción Del mundo Por el diluvio Enviado por los dioses Nos menciona Como la humanidad Era muy ruidosa Pues el país Como un toro Alzaba tanto la voz Que el ruido Molestó al dios Soberano Enlil Este empieza A enviar varias plagas Para diezmar A la población Es allí donde Hace su aparición Noé Al que el texto Lo llama El muy sabio Y nos lo menciona De la manera siguiente Había sin embargo Cierto individuo Muy sabio Devoto de Enki Y muy hábil Que podía conversar Con su dios Quien gustosamente Lo tenía Como interlocutor El muy sabio Abrió entonces La boca Y se dirige A su señor Cuanto tiempo Va a durar Esta epidemia Por cuanto tiempo Padeceremos Esta peste Enki Abrió la boca Y se dirige A su servidor Convoca en tu casa A los ancianos Y diles Ancianos Escuchadme En el palacio Ordenad que Los heraldos Públicos Proclamen Con gran estrépito Por el país No rindáis Más honores A vuestros dioses Imploréis más A vuestras diosas Y solo Frecuentad A Namtar Solo a él Ofrecedle Vuestros platos Cocinados Él aceptará Gustoso Esas ofrendas Y confuso Por culpa De tantos Presentes Suspenderá Su acción Maléfica Siguiendo Estas instrucciones El muy sabio Reunió En su casa A los ancianos Y habiendo Abierto la boca Se dirige A ellos Luego el texto Nos menciona Como el muy sabio Es decir Noé Reúne a los ancianos Y juntos Con la comunidad Rinden honores Y ofrendas Al dios Namtar Y este suspende Su acción Maléfica Y nuevamente Los humanos Prosperan Enlil Después de un tiempo Envía dos plagas Más Antes del diluvio Pero Atrahasis Es decir El muy sabio Que es Noé Suplica Al dios Enki Que los ayude Y el dios Enki Nuevamente Ayuda a la humanidad Por petición Del muy sabio Donde Enki Al que el poema También llama Ea Llega a liberar Hasta sus cadenas De peces Para proveer De alimento A los humanos Durante los sucesos De las plagas Enviadas por el dios Soberano Enlil Cuyo equivalente Hebreo Es Yahvé O Jehová El dios bíblico El muy sabio Es decir Noé Invoca Y suplica A su dios Es decir Al dios Enki O Ea Al que conocemos En nuestras creencias Religiosas Como Lucifer O Satanás Este dios Siempre Por petición De Noé Interviene Y salva A la humanidad Luego Después de las plagas Los dioses mayores A excepción De Enki Encabezados Por Enlil O Jehová Deciden Enviar El diluvio Entonces Es el propio dios Enki O Lucifer El que ordena Al muy sabio Construir La barca Para que salve A los animales Y a su gente Esta parte No la menciona De la siguiente Manera Literal El muy sabio Abrió entonces La boca Y se dirige A su señor Explícame El sentido De este sueño Para que comprenda Su contenido Y capte Las consecuencias Y Enki Habiendo abierto La boca Se dirige A su servidor Dices Que queréis Comprender Este sueño Pues bien Recuerda Exactamente El mensaje Que aquí Te entrego Pared Escuchadme bien Empalizada Recuerda Todo lo que Te voy a decir Derriba tu casa Para construirte Un barco Abandona Tus bienes Para salvar Tu vida El barco Que tienes Que construir Con los lados Iguales Téchalo Para que Al igual Que sucede Con el Apsu El sol No vea Su interior Estará Cerrado Por todos Los lados Y su equipación Deberá ser Sólida Y su calafateado Grueso Y resistente Después Yo haré Que lluevan Producción De pájaros Y canastos De peces Enki Entonces Abrió La clepsidra Y la llenó Ajustándola Para la llegada Del diluvio Siete días Después Una vez Que el muy sabio Hubo recibido Estas instrucciones Reunió A los ancianos Y habiendo Abierto la boca Se dirige A ellos Mi dios Ya no está De acuerdo Con el vuestro Enki Y Enlil Están enfadados Ello Me obliga A abandonar Vuestra ciudad Pues soy Devoto De Enki Así Se ha decidido Lo siguiente Por ello No permaneceré Más tiempo En vuestra ciudad Mis pies No pisarán Por más tiempo El territorio De Enlil Pero yo Con los dioses Así se ha decidido Luego El texto Nos menciona Como ancianos Carpinteros Miembreros Y niños Trabajaron En la construcción De la embarcación Luego El muy sabio Embarca A su familia Sus riquezas Y a varios tipos De animales En la barca Y luego Se desata El diluvio En este mito O poema Palio Babilonio Y Asirio A Noé Cuyo nombre Significa Descanso O reposo Se le llama Atrahasis Nombre que traduce El muy sabio Debido quizás A su gran capacidad Intelectual Y se da a entender Que es un hombre Rico Con poder E importancia El mito Del diluvio Mesopotámico También se repite En varios mitos Y poemas Principalmente En dos Uno Acadio Del primer milenio Antes de Cristo Conocido como La narración Del diluvio En la epopeya Ninivita De Gilgamesh Y otro Sumerio Conocido en el mito Del diluvio En sumerio En el mito Acadio En la epopeya Ninivita De Gilgamesh Nos menciona Una historia Con la misma trama Que nos cuenta El poema Del Atrahasis En la parte Del diluvio Allí el nombre De Noé No es Atrahasis El muy sabio Allí se llama O lo llaman Utanapishti Nombre que significa Yo encontré Mi vida En alusión A la vida Eterna Adquirida Después del diluvio Por Noé En el mito Del diluvio En sumerio Que puede datar Del 1600 Antes de Cristo Se nos menciona Como a Noé Se le da El nombre De Siusudra Nombre que traduce Vida De días Prolongados Y según Algunos investigadores Este sería El nombre Más antiguo Que se le atribuye A Noé Como nos podemos Dar cuenta Dentro de los mitos Mesopotámicos Del diluvio Noé es fiel Y devoto Del dios Enki O Ea El dios Del Apsu Y de la tierra Y siempre que Noé Necesitaba De la ayuda De Enki Este le respondía Pues los mitos Nos dejan Claro Como este Podía Comunicarse Fácilmente Con su dios Luego El dios Enki Por encima De muchos Salva A Siusudra A Noé Del diluvio Destructor Lo que pone De manifiesto La preferencia Del dios Con respecto A Noé Por encima De los demás Hombres Lo que Da la posibilidad De que El verdadero Padre de Noé Sea el dios Enki El que sería Posteriormente Conocido Como Lucifer El portador De la luz O es decir El portador Del conocimiento El satanás El adversario De Enlil Yavé Otra evidencia Antigua Que nos menciona Como Lucifer Era el padre De Noé La podemos encontrar En la antigua Religión griega Donde Prometeo Donde Prometeo Al cual Conocemos Como Lucifer O Satanás Y al cual Los mesopotámicos Llaman Enki O Ea Fue el padre De Deucalion El hombre Que se salvó Del diluvio Construyendo Un arca Por consejo De Prometeo Su padre El Deucalion Griego Es el mismo Noé De la Biblia Con esta evidencia Proveniente De la mitología Griega Y lo narrado En los mitos Mesopotámicos Junto al sorprendente Nacimiento De Noé Podemos pensar Que el dios Enki Al que llamamos Lucifer Es el verdadero Padre de Noé Y que fue Este Lucifer Y no El Yahvé O Jehová El que salvó A Noé Del diluvio De Noé Según los textos De origen Mesopotámico Se dice Que fue Un rey devoto Que gobernaba En la antigua Ciudad sumeria De Shurupak Ciudad donde Según las antiguas Leyendas mesopotámicas Era una ciudad Muy frecuentada Por los dioses Anunnaki Dentro de esta Literatura mesopotámica No solo encontramos Los mitos Poemas E himnos Que nos hablan Sobre Noé También encontramos Listas de reyes Antieluvianos Que nos enseñan Datos sorprendentes Con respecto A los antiguos Patriarcadas Anteriores al diluvio Existen En varias listas De patriarcas En este caso Voy a elegir La lista contenida En el prisma Welt Blunder W62 Escrita posiblemente En el 2000 Antes de Cristo Esta lista Nos menciona Sobre los reyes sumerios Anteriores al diluvio En esta lista Podemos encontrar A Noé Con el nombre De Shiusudra Y nos dice Que gobernó Por 36.000 años Desde el año 36.000 Antes del diluvio Hasta el diluvio Universal Del año 12.900 Es decir Noé Shiusudra Fue rey De la antigua ciudad De Shurupak Desde el año 48.900 Hasta hace 12.900 años Año Del diluvio Universal Pero que fue De la vida De Noé Después del diluvio Universal Según la biblia Noé Desembarcó En el monte Ararat Después de la terminación Del diluvio Allí Realizó Una ofrenda A Dios Consistente En animales Puros Después se cuenta Como Noé Que es labrador Plantó Una viña E hizo vino Lo que nos da Entender la biblia Y algunos libros Apócrifos Es que Noé Se quedó Habitando La tierra Como un campesino Dedicado Al campo Rodeado De su familia Pero los mitos Mesopotámicos Nos mencionan Otro destino De Noé Muy diferente Al que nos menciona La biblia La religión Mesopotámica Nos cuenta Como Noé Se fue Con los dioses Esto lo podemos Conocer En el mito Del diluvio En sumerio Donde se nos menciona Lo siguiente Entre tanto Si Usudra El rey Se había postrado Ante Ann Y Enlil Por lo que Estos Le tomaron Afecto Por ello Le concedieron Una vida Comparable A la de los dioses Un aliento Inmortal Al de vida Igual Al de los dioses De este modo El rey Si Usudra Que había Preservado A los animales Y a la raza Humana Fue instalado Por ellos En una comarca Situada Más allá Del mar En Dilmun Allí Donde se alza El sol Y en el mito Del diluvio Contenido En la epopeya Ninivita De Gilgamesh Nos menciona Lo siguiente Entonces Enlil Se subió Al barco Me tomó de la mano Y me hizo subir Con él E hizo que conmigo Subiese Y se arrodillase Mi esposa Nos tocó La frente Y de pie Entre nosotros Nos bendijo Del siguiente modo Utanapishti Hasta este momento No eras más Que un ser humano A partir de ahora Tú y tu mujer Seréis similares A nosotros Los dioses Pero moraréis Lejos En la desembocadura De los ríos Fue así Como se nos envió Para que nos Instaláramos Lejos En la desembocadura De los ríos Las leyendas Mesopotámicas Nos mencionan Como si Usudra Es decir Noé No se quedó Con sus hijos Y su gente Estos mitos Nos mencionan Como Noé Junto con su mujer Se fue a vivir Al país De los vivientes A Dilmun La ciudad Del oriente Donde habitan Los dioses Un país Que se ubicó En la desembocadura De los ríos Tigris Y Éufrates Donde en antaño Estuvo el jardín Del Edén Pero no solo Se fueron a vivir Al paraíso De los dioses En la tierra Puesto que también Fueron como los dioses En tiempo de vida Con una larga vida Concebida por Enlil O Jehová Por esto Su nombre Sumerio Esiusudra Que significa Vida de días prolongados Debido a que sus días Se han prolongado Gracias a los dioses El nombre Acadio Utanapishti Que significa Yo encontré mi vida Debido a que Noé Encontró su nueva vida Con los dioses En la ciudad Por donde sale el sol Como nos hemos podido Dar cuenta Noé No fue un hombre común Fue un semidios Hijo de un dios O querubín Llamado Lucifer Y una mortal Llamada Betenos No fue un campesino Pobre y solitario Con su familia Sino que fue El rey Y sacerdote De una ciudad Esplendorosa Y grandiosa Poseía grandes riquezas En oro Plata Y ganado Tenía poder Sobre una gran muchedumbre Y posiblemente Muchas otras ciudades Le rendían tributo Y riquezas Noé Fue un muy importante Personaje Que existió en la tierra Hace miles de años Y que en la actualidad Aún puede vivir En carne Junto con los extraterrestres Anunnaki En algún lugar del cosmos 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 En algún lugar del cosmos